Hola, soy Marcos Galperín. Participé en las primeras dos experiencias de Buenos Aires al mundo, donde pude contar un poco la historia del mercado libre, de nuestros orígenes, de cuatro personas en unas cocheras en Saavedra, a llegar a la rentabilidad en el año 2006, poder salir a la bolsa en el Nasdaq en Estados Unidos en el 2007 y tener hoy una empresa de 4.000 personas en toda América Latina. También poder contar los desafíos que tenemos hacia adelante con todos los enormes cambios que suceden constantemente en la industria de la tecnología, de Internet, del comercio electrónico, del impacto que estos tienen en los pagos digitales, en toda la parte logística, y esos desafíos que generan oportunidades enormes para nosotros y también seguramente para muchos más que estarán asistiendo a Buenos Aires al mundo. Creo que Buenos Aires al mundo es un espacio espectacular que nos ayuda y nos obliga a pensar no solamente en lo que estamos haciendo nosotros y en nuestra ciudad y en nuestro país como un mercado, sino a pensar en el mundo como un mercado de oportunidades para nuestras ideas en este mundo digital, cada vez más conectado realmente el mercado es el mundo. Nosotros lo hemos podido hacer en América Latina, donde tenemos más de 600 millones de personas y más de 130 millones de esas están registradas en Mercado Libre y creo que es, como decía antes, una enorme oportunidad y un lugar genial para pensar en cómo acceder a las oportunidades a nivel global. Los invito entonces a participar a Buenos Aires al mundo para que juntos podamos ejercitar nuestro yo exterior.